José Manuel Pinzón José Manuel Pinzón Tengo otra persona que forma parte de mi vida Pero está siempre en mi memoria esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero y ella lo repite, le digo te amo Y me da un pechiche tan enamorado Me tiene en sus manos con las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre tengo antojos, es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo, hace que hasta se me olvide el mundo Dos grandes, Álvaro Álvarez y Javier Fernández Maestro Carla y Karime Gómez, niñas lindas Este amor que corre por mis venas ya por más de cinco años Sin importar el amor de aquella que me espera En casa tan dulce, noble y buena, pero no soy culpable Que ella me domina el pensamiento Que sea dueña de mis sentimientos, más no puedo callarme Dios mío es difícil mi dilema Pero me embrujan sus caricias No sé si compro mi condena No sé qué infierno espera, pero estará en mi vida Al saborear sus labios rojos Sudan mis manos y hasta tiemblo Le causan risas mis enojos Ella me tiene loco y feliz de ser su dueño Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo, hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero, y ella lo repite Le digo te amo, y me da un pechiche tan enamorado Me tiene en sus manos, son las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre tengo antojo Yo soy es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe pierdo todo Me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso, con una mirada Me gobierna el cuerpo, me toma en sus brazos Y en solo un abrazo, hace que hasta se me olvide el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!